La verdad es que necesitamos ganar para pensar varias cosas. Si bien, también que el equipo venía mejorando y necesitamos ponerla en casa con el apoyo de la gente. Creo que disfrutó un buen partido que hizo el equipo y generó un rendimiento alto de varios jugadores. Bueno, es lo que necesitamos como para estar tranquilo y este equipo tiene mucho margen para mejorar. Eso es lo que he pensado yo antes del partido. Bueno, ya que uno no se imagina ganar por esta diferencia, pero ya ganar hoy. Y bueno, que el equipo genera confianza porque están haciendo las cosas bien y necesitamos. Por ejemplo, porque ya estamos en vivo por el 1779. El partido se acerca a lo ideal, a lo que buscas, por lo menos en varios tramos. Así que bueno, es lo que fue una intentación. La verdad es que se cambia todo cuando uno va a desmarcar los dos o tres minutos. Después fue una buena jugada, un buen gol. El equipo se tranquiliza porque ya la manera de jugar no la modifica. También el rival tiene que cambiar la planificación y se genera el espacio. Entonces, el equipo está jugando bien y aprovechó ese espacio. Tengo una buena jugada para pillar un poco antes. Pero bueno, el 4-0 me deja contento por los jugadores porque se merecen un tiempo así. Porque en general, están haciendo las cosas bien y necesitamos en este momento de tranquilidad. Porque acá estamos en vivo por la radio en la red. Bueno, en la semana probaste con varios equipos. El miércoles, un primer, jueves, otro. El viernes, otro. Sentí que fue el partido ahí que encontraste el equipo. No, mira. Lo que pasa es que yo voy a explicar en el entrenamiento porque todos tienen una manera de jugar. Y a veces, bueno, necesita que el termino que está en el otro lado pueda estar preparado. Así que para cuando hay toque entrar, ya tenía más o menos el equipo en la cabeza. Pero bueno, decidí en el último entrenamiento. Después de estar todo bien. Entonces, creía que lo que tenía, tenía que tener un poco más de eficiencia de área. Bueno, jugando al puesto del lado izquierdo. Y se ve que en algún momento yo podía llegar a recordar. Y necesitábamos dos, dos, nueve en el área. De manera que, pues, lo que tenía que proceder. De ciencias en Bahía de un 4, en cualquier nivel de los 4, Así que siempre valía la intención del técnico. Es planificar el partido, plantear el partido no vale.